Durante la celebración del título de la América hubo sancionados por infligir el toque de queda, pero no se presentaron homicidios en el Valle. Así lo manifestó el secretario de Seguridad del Departamento. Recordar que en el 24 de diciembre, en la fiesta decembrina, no se presentó ningún homicidio en el Departamento del Valle del Cauca. En relación al comparativo del 2019, donde hubo tres homicidios, tenemos que resaltar que es un buen comportamiento por los vallecaucanos. Vamos por buen camino, pero es necesario fortalecer los controles, fortalecer las medidas y lo más importante, interiorizar la necesidad de cumplir con las medidas de toque de queda, pico y cédula y de esta manera evitar el contagio del COVID-19. A pesar de que no se presentaron homicidios el 24 de diciembre, el día 25 fueron cinco las personas que fueron asesinadas en el departamento. El secretario también se refirió al comportamiento del valle durante la celebración del título de la América. Formar a la opinión pública que la gobernación del Valle del Cauca, con la expedición de los decretos 1816 y 1837, hemos buscado realizar acciones que eviten el contagio del COVID-19 en el departamento del Valle del Cauca. Asimismo, contarles que en términos generales el departamento del Valle del Cauca tuvo un buen comportamiento sin desconocer las aglomeraciones y los desórdenes que se presentaron en algunos municipios del departamento. Asimismo, contarles que en términos generales no hubo homicidios en el departamento del Valle del Cauca en hechos directamente relacionados con la celebración del fútbol colombiano. Sin embargo, en los municipios de Jamundí, Candelar y Pradera, en hechos diferentes a las celebraciones, se presentaron un homicidio por cada uno de estos municipios. Es importante resaltar que el cumplimiento de las medidas biosanitarias, así como de la imposición de diferentes sanciones por el toque de queda, fueron atendidas por las autoridades competentes en cada uno de estos municipios. Las autoridades también impusieron sanciones por infringir el toque de queda y quemar pólvora, pese a que está prohibido. Bueno, llevamos más de 1.200 personas sancionadas por incumplir las medidas impuestas por la gobernación del Valle del Cauca en lo que tiene que ver con el toque de queda en el departamento. Así mismo, llevamos 174 personas sancionadas en lo que tiene que ver con el uso y manipulación de la pólvora en el departamento.